Cuando Isabel ponga muy navideña su casa O cuando Miguel compre todos los regalos para el intercambio O bien cuando Dani compre su viaje para llegar a la posada familiar Ninguno dirá nada Pero habrá señales de que ganaron con el aguinaldo millonario de Banco Azteca Que reparte millones de pesos en premios Tú también imagina lo que harías al ganar Solo pide un crédito Compra con tu tarjeta Azteca o tarjeta de crédito oro Y aprovecha Banco Azteca, aquí estamos y aquí seguiremos contigo Sueñas, decides, logras